Mi nombre es Daya Larrea Gallegos, trabajo en el Hospital Nacional Loaiza y hoy día vamos a hablar acerca del tema de dermatología. Vamos a dividir la clase tocando puntos que no sean útiles para poder enfrentar el examen de residentado. En primer lugar vamos a hablar de la estructura de la piel, vamos a hablar de los puntos más importantes, vamos a hablar en segundo lugar de las lesiones elementales en dermatología, aquí nos vamos a detener un poco más de tiempo, vamos a empezar a hablar viendo imágenes de algunas patologías frecuentes y hablando de unos puntos que probablemente podrían ser motivo de preguntas. Posteriormente vamos a hablar de algunas otras patologías que en los últimos años se han estado repitiendo en los exámenes de residentado, vamos a hablar de vitíligo, de psoriasis, la urticaria, el tema de hipersensibilidad que es un tema que es bastante tocado en los exámenes. Vamos a hablar un poco también de lo que es el carcinoma vasocelular, carcinoma epidermoide, el melanoma maligno, que hoy en día son temas muy importantes debido al daño solar permanente que estamos viviendo. Ahí paralelamente vamos a estar tocando algunas preguntas que van a repasar un poco la clase. En lo que se refiere a la estructura de la piel, en primer lugar vamos a hablar de la embriología, en este caso hay que hablar principalmente que la piel va a comenzar a formarse a partir de la cuarta semana de gestación. En la cuarta semana de gestación la piel va a estar constituida por una lámina, una sola capa de células primarias que posteriormente van a ir aumentando en número hasta más o menos la semana 14 después del nacimiento. Es importante que tengamos en cuenta que la piel del recién nacido no llega a ser como la del adulto hasta la semana 14 de vida. O sea, la piel del recién nacido no es la misma que la piel de un adulto. La unidad pilosebacia va a formarse en la semana 7 a 9, la unidad unguial en la semana 11, la glándula sudorípara en la semana 18, la dermis va a formarse juntamente que la epidermis en la semana 4 a la 6, pero en general la epidermis es la primera capa que se va a formar embriológicamente. Y la última capa de la piel en formarse viene a ser la hipodermis. No olvidemos que la piel está constituida por la epidermis, la dermis, la hipodermis, el complejo pilosebacio, las glándulas ecrinas y las glándulas apocrinas. Esos son los anexos cutáneos, eso es muy importante también. Por ahí nos pueden preguntar si la unidad unguial es un anexo cutáneo, eso tenemos que contestar que es falso, ¿no? Los únicos anexos cutáneos que tenemos en la piel son la unidad pilosebacia, la glándula ecrina y la glándula apocrina, además del epidermis, dermis y la hipodermis. Entonces este concepto, por favor, la piel se inicia su formación en la semana 4 y termina de formarse totalmente hasta 14 semanas después de haber nacido. Hablando de la epidermis, hay que considerar que la epidermis está formada por un epitelio estratificado plano, queratinizado y el grosor va a depender del sitio anatómico del que estemos hablando, ¿no? La piel más gruesa va a estar a nivel de la palma y planta y la piel más fina va a estar, se va a encontrar en el dorso de antebrazos principalmente, ¿no? Hay que señalar además que la renovación celular se va a dar 4 semanas, a cada 4 semanas. Esto es importante para entender el proceso de cicatrización, entender el proceso de neoformación cutánea, ¿no? Muchas veces nosotros debemos saber que luego de producir una lesión dérmica vamos a encontrar el resultado final o el principio del resultado final recién a las 4 semanas. La célula principal del epidermis y en general de la piel es el queratinocito. No olvidemos eso, aunque parezca muy lógico, es una pregunta que en algún momento se ha tomado en cuenta. La epidermis va a estar constituida por 5 capas o estratos, ¿no? Uno en mayor cantidad, en mayor número que otro dependiendo de la zona anatómica igualmente, ¿no? Hay que considerar que el estrato basal viene a ser la primera capa de la epidermis, es una capa única formada por células cilíndricas que van a disponerse a manera de empalizada por encima de la membrana basal. No confundamos también tampoco estos términos estrato basal o capa basal con membrana basal, ¿no? Al hablar de capa basal hablamos de células de queratinocitos dispuestos por encima de la membrana basal que es la encargada de dividir la epidermis y la porción papilar de la dermis, ¿no? Adyacente a la capa basal, al estrato basal vamos a encontrar el estrato mucoso de malpilli o también llamado estrato espinoso, ya que está formado por células poliédricas que van a estar unidas firmemente mediante uniones intercelulares denominadas desmosomas, ¿no? Esto también es muy importante que lo anoten, los desmosomas van a ser uniones intercelulares que se van a encontrar en el estrato espinoso de la piel, no se encuentra en la capa basal. En la capa basal más bien vamos a encontrar hemidesmosomas, hemidesmosomas que van a conectar la capa basal con la membrana basal. Adyacente al estrato espinoso o de malpigi vamos a encontrar el estrato granuloso que va a estar formado por una hilera más o menos de dos a tres capas para posteriormente pasar al estrato córneo, el estrato córneo que viene a ser la capa más externa de la epidermis que está formado por células anucleadas, desecadas que están aplanadas, ¿no? En la parte superficial del epidermis. El estrato lúcido lo mencionamos al final porque es un estrato que se va a encontrar solamente en algunas áreas anatómicas, principalmente en la palma y la planta. Eso también hay que tener en cuenta. Hay algunas estructuras que no cuentan con todos los estratos, por ejemplo, la mucosa, las mucosas, ¿no? En general la mucosa oral no tiene estrato córneo ni estrato granuloso, ¿ya? Solo tiene estrato basal y estrato espinoso. De allí pues la coloración es una capa más delgada, ¿no? Entonces, como repaso, la capa basal es una hilera única, el estrato espinoso va a estar formado, es la capa más gruesa, no olvidemos, el estrato mucoso de malpillo espinoso en la capa más gruesa está formado por 15 a 20 hileras de células, el estrato granuloso más delgado y el estrato córneo finalmente es el que se expone al medio ambiente. En este estrato córneo vamos a encontrar una lámina hidrofóbica que va a ser la encargada de mantener la termorregulación, ¿no? Está formada por triglicéridos, colesterol, agua, ¿no? Ese es el que principalmente se va a encargar de la barrera cutánea. Acá vemos una imagen, en la membrana basal, perdón, en la capa basal podemos encontrar melanocitos, podemos encontrar células de Merkel, ¿no? Podemos encontrar en el estrato espinoso también células de Langergans, de repente por allí nos puedan preguntar, ¿no? en qué capa de la epidermis encontramos melanocitos, es en la capa basal principalmente. El estrato lúcido, ya les había hablado, se encuentra solamente en palmas y plantas y el estrato córneo que va a formarse por células aplanadas, ¿no? En general, la epidermis está formado por capas transicionales, ¿no? Desde las células enteras, digamos, cilíndricas hasta las células aplanadas en el exterior o en contacto con el medio ambiente. El estrato basal, ya habíamos hablado, está formado por células columnares en forma de empalizada, es una única hilera firmemente unida a la membrana basal por los hemidesmosomas. Son las células que tienen mayor actividad mitótica, también esto hay que recordarlo. A partir de estas se van a formar todas las capas adyacentes hacia arriba. Tienen un núcleo a nivel basal. El citoplasma está formado por tonofinaventos, ribosomas, polirribosomas, cisternas cortas de retículo endoplasmático rugoso, ¿no? La tensión es basófila. Contienen melanosomas pigmentados. Vamos a ver ya más adelante los melanosomas también. Es importante conocer algo de estas células. La queratina que se encuentra en la membrana basal, en la capa basal, perdón, es la citokeratina 5 y citokeratina 14, ¿no? Si ahí podemos, queremos ser un poco más exquisitos con la estructura, la ultraestructura. En el estrato espinoso, ya habíamos hablado, está formado por células poliédricas que están unidas por estas uniones intercelulares llamadas desmosomas, que son importantes para conocerlas, para entender la fisiopatología de algunas enfermedades ampollares. Está formado por células poliédricas, habíamos dicho, progresivamente más planas. Es la que tiene el mayor volumen de la epidermis, 15 a 20 hileras. La tensión es moderadamente osinófila. Contiene gránulos lamenares, ¿no? Llamados también lisosomas. Prolongaciones finas en contacto en el extremo. Desmosomas son los encargados de la cohesión a partir de una proteína denominada desmocalcina. Van a presentar principalmente citokeratina 1 y citokeratina 10. El estrato granuloso es un estrato que va a presentar células más aplanadas que las células del estrato espinoso y van a desarrollar gránulos vasófilos. Son células de núcleos pálidos en vías de desintegración. Van a estar formados los gránulos por queratohialina, profilagrina. La citokeratina principalmente que se encuentra en el estrato granuloso es la 2 y la 11. En el espinoso es la 1 y la 10. A este nivel vamos a encontrar estos cuerpos laminares llamados los cuerpos de Ohtlan. De repente por allí lo pueden anotar. Estos son los encargados de formar los componentes que van a constituir la barrera hidrofóbica de la piel. A partir de aquí van a secretarse los triglicéridos, el colesterol, algunas proteínas por allí, el agua. Estos son los encargados de secretar y de formar este contenido. Habíamos hablado que la barrera de lípidos entre la capa granulosa y la córnea va a formar el sello hidrófobo. Es un esquema igualmente de la piel. Abajo vemos la capa basal. Acá por ahí un melanocito que tiene proyecciones dendríticas. Célula de Merkel, el estrato espinoso, la capa granulosa y finalmente el estrato córneo, como habíamos señalado, está formado por células planas, secas, compactas. De repente para señalar que cuando encontramos núcleo en las células corneales, un núcleo muy marcado, hablamos de parakeratosis. Parakeratosis se refiere al aliasgo de núcleos grandes a nivel de la capa córnea. El estrato lúcido, habíamos señalado que se encuentra solamente en palmas y plantas. Es una zona de transición eosinófila entre la capa granulosa y córnea. Es muy brillante en el corte histológico no teñido. Algunos dicen que este estrato lúcido es nada más un hallazgo, que en realidad es el estrato granuloso, que por la dimensión de la epidermis en la palma y la planta, se torna con una refringencia. Sin embargo, es importante conocerlo. No olvidemos el estrato córneo, la última capa que está en contacto con el medio ambiente, que está formado por células eosinofílicas, que pierden su núcleo y las organelas. Sin embargo, persisten los filamentos de queratina y la matriz de filagrina, van a formarse a manera de red o canastilla. Esta configuración de red o canastilla de la capa córnea se denomina ortokeratosis, o también denominada disposición en cesto de canasta. La cornificación se refiere a la desaparición de núcleo y de organelas, a la formación de la montura córnea rígida y la formación del complejo filagrina y queratina. Hay algunas células de la epidermis que hay que conocer. El queratinocito, habíamos hablado, la célula principal de la epidermis y la célula principal de la piel va a constituir el 90% de todas las células. Se van a encontrar en el estrato basal. Son células cilíndricas que se disponen en una sola hilera, igualmente que la capa basal. Se adhieren por su base a la membrana basal y son responsables de la reproducción y reemplazo de las células epidérmicas. Se unen entre ellas por fuentes intercelulares o desmosomas y se adhieren a la membrana basal por medio de hemidesmosomas. La función va a ser formar el estrato córneo y sintetizar queratinas. Esa es la función del queratinocito, por favor, no olvidemos, ¿no? Si por ahí nos preguntan si la función del queratinocito es la de barrera, no vamos a marcar esa alternativa, tengo que marcar que es la de formar el estrato córneo. Esa es la función del queratinocito en sí. Ya por ahí pueden hacer una pregunta ambigua, ¿no? Ya la función de la piel como un complejo va a ser la de formar una barrera. El citoesqueleto del queratinocito va a estar por tubulina, actina, filamentos intermedios de queratina o llamados también tonofilamentos. Ya habíamos hablado de las citokeratinas que por cada capa, que se encuentran por cada capa, la citokeratina 5, la 14 en la capa basal, en la espinosa la 1 y la 10, en la granulosa la 9, también la 2 y la 11. Las queratinocitos activados van a tener citokeratinas 6 y 16. Bueno, esto sería más para hablar de la ultraestructura, ¿no? Es un tema que no es muy importante. Este es un esquema de la capa basal. Aquí abajo vemos los semidesmosomas, ¿no? Y lateralmente los desmosomas. El melanocito es una célula que está derivada de la cresta neural. Esto también es muy importante que conozcamos. No deriva de la capa mesodérmica, como la gran parte de células de la piel, ni la ectodérmica. Deriva de la cresta neural, forma el 5% de las células epidérmicas, más o menos, y su función es protectora. En este caso, sí, el melanocito tiene la función protectora, ya que al secretar el pigmento melánico, va a proteger de la radiación ultravioleta a las células de la capa basal, que son las principales, ¿no? Son las encargadas de proliferar hacia la capa córnea y formar la barrera de la piel, la barrera cutánea. Hay tres poblaciones de melanocitos. Podemos encontrar melanocitos cutáneos, melanocitos en el pelo y melanocitos uveales también, que son los que pigmentan, ¿no? El ojo. En el caso de los melanocitos cutáneos, van a continuamente secretar melanosomas o van a estar formados por gran cantidad de melanosomas en los melanocitos del pelo, van a producir intermitentemente melanina y los melanocitos uveales van a secretar melanosomas también por un periodo corto, ¿no? El melanocito es una célula ovoide, citoplasma claro, núcleo pequeño, es bien teñido y provisto de prolongaciones largas o dentritas. Esta es la característica del melanocito. Va a proyectarse hacia el estrato espinoso para formar una red que cubra la capa basal. Hay que señalar que en promedio se encuentran más o menos por cada 5 a 10 células basales un melanocito. Cada 5 a 10 células basales más o menos se encuentra un melanocito. Entonces hay que tener en cuenta además que no existe variación en el número de melanocitos de acuerdo a la raza. Es decir, una persona de raza negra no va a tener mayor cantidad de melanocitos que una persona de raza blanca. El número es el mismo. La diferencia es en la cantidad de melanina que se produce y en la cantidad de melanosoma que tiene cada melanocito. Eso por favor es importante que recordemos, no existe diferencia entre el número de melanocitos entre una persona de raza negra y raza blanca. La diferencia es en la cantidad de melanosoma y melanina secretada. La función principal del melanocito como habíamos señalado es la función protectora ya que sintetiza melanina que va a ser la encargada de proteger a la capa basal de los radios ultravioleta. El melanocito no se va a teñir con hematoxilina de eosina. Es por eso que al microscopio óptico no lo vamos a poder observar. Si queremos teñir al melanocito se teñe con una proteína llamada S100. Carecen de desmosomas, también eso es muy importante. No se encuentran ni con desmosomas lateralmente ni adosados a la membrana basal. Carecen de tonofilamentos. Habíamos señalado nuevamente síntesis y transferencia de melanina a los queratinocitos vecinos en la principal función. Si existe sin embargo diferencia en el número de melanocitos en una persona de acuerdo al sitio anatómico. En zonas más expuestas al sol va a haber mayor cantidad de melanocitos y en zonas menos expuestas al sol va a haber menor cantidad de melanocitos. Pero no hay variación entre razas, no lo olvidemos. Esto es muy importante también conocer qué pasa con los melanocitos en algunas patologías pigmentadas. Por ejemplo, en el léntigo solar vamos a encontrar melanocitos hiperplásicos. Melanocitos hiperplásicos en el léntigo solar. En el albinismo encontramos falta de tirosina, tirosinasa, perdón. La tirosinasa viene a ser la enzima encargada de degradar la tirosina. La tirosina es la proteína precursora de la melanina. Entonces en el albinismo vamos a encontrar ausencia de tirosinasa que va a hacer que la tirosina no se degrade a melanina. Una proliferación maligna de melanocitos habla de un melanoma. Ahora, ¿qué pasa en el nebu o en los lunares llamados comúnmente? En los lunares o en los nebus melanocíticos encontramos aumento en el número de melanocitos. Aumento en el número de melanocitos. Entonces en el léntigo solar, que es una mácula pigmentada por daño solar, encontramos melanocitos hiperplásicos. En el nebu melanocítico encontramos una proliferación de melanocitos y si esa proliferación se hace maligna hablamos de melanoma. En el albinismo no olvidemos, no hay ausencia de melanocitos. Están los melanocitos pero falta la tirosinasa, la enzima. Y en el vitíligo, que por ahí podríamos confundir con este tema de albinismo, en el vitíligo sí hay ausencia de melanocitos, ya por un tema autoinmune. Entonces, un poco complicado, ¿no? Confuso, pero si llegamos a analizar se va a ser más claro. Las células de Merkel ya son células menos importantes, ¿no? Para nuestro fin, ¿no? Fines de exámenes. Muy pocas veces se han preguntado por estas células. Derivan de la creza neural. También, al igual que el melanocito, está localizado entre células basales. Son estructuras clasificadas como mecanorreceptores de adaptación lenta. Van a estar localizados principalmente en dedos, cavidad oral y la vaina externa del pelo. Se ubican cercanas a axones de fibras nerviosas melínicas. Va a haber mayor concentración en discos papilares o de Merkel. Se unen por desmosomas. Las células de Langergan van a formar el 2 a 8% de las células epidérmicas. Van a estar principalmente ubicadas en el estrato espinoso. En el estrato espinoso no vamos a encontrar melanocitos, ¿no? No olvidemos. Encontramos la proliferación de los melanocitos. Las células de Langergan y los melanocitos son embriológicamente, tienen un mismo patrón. Tienen igual prolongaciones dendríticas. Inclusive, a la microscopía electrónica, en algún momento se puede confundir una célula de Langergan con una célula, con un melanocito, ¿no? Morfológicamente. La característica de la célula de Langergan es que contiene el llamado gránulo de Birbeck. Los gránulos de Birbeck que van a disponerse a manera de raquetas de tenis o bastoncillos. Entonces, si por ahí nos preguntan, el gránulo de Birbeck con forma de raqueta o de bastoncillos se encuentra en, ¿en qué tipo de células? En las células de Langergan. El desmosoma, perdón, el melanosoma, no olvidemos, es un gránulo que se encuentra en el melanocito. La célula de Langergan carece de capacidad de queratinizarse o producir pigmento. Son células dendríticas de línea monocítico, macrófago. Van a estar relacionadas directamente con el mecanismo autoinmune de la piel, ¿no? Estas células están muy, muy relacionadas con la adaptación antigénica, la función inmunológica de la piel. Van a ser los encargados de celular, los encargados de presentar a las noxas, a los linfocitos TH1 o TH2. Estos sí van a estar unidos por desmosomas, a diferencia de los melanocitos. Bueno, pasamos a la siguiente capa, ¿no? A la dermis. Habíamos hablado de la epidermis con su capa basal, su capa espinosa, su capa granulosa, el estrato lúcido en palma y plantas y la capa corne. Ahora vamos a hablar de la dermis. En la dermis no vamos a encontrar gran cantidad de células. Principalmente hay que señalar que la dermis es una estructura de, es una zona estructural. Está formado por un sistema integrado de fibras, de sustancia fundamental, en la que se encuentran nadando, ¿no? Sobrenadando las células. El colágeno va a ser la principal proteína estructural secretada por los fibroblastos. La célula principal de la dermis, hay que señalar, en la epidermis habíamos hablado que es el queratinocito. En la dermis viene a ser el fibroblasto, ¿ya? Que va a ser la que secrete el colágeno, el que le da la, esa consistencia a la piel, ¿no? Este colágeno va disminuyendo en cantidad a medida que pasan los años y también con el daño solar, ¿ya? No olvidemos también por ahí podrían preguntar, ¿no? Que, ¿cuál es la sustancia que sufre mayor daño por efecto de la radiación solar? Es el colágeno. Por eso que las personas que están muy expuestas al sol tienen pues la piel, ¿no? Menos tensa, ¿no? Menos tersa. Y obviamente en personas ancianas por el ciclo natural ya el colágeno disminuye. En lo que se refiere a las células en la dermis encontramos células residentes que siempre van a estar presentes y células transitorias dependiendo si es que se presenta algún tipo de daño a nivel de la piel. Las células residentes habíamos dicho que son los fibroblastos y los miofibroblastos. La célula principal del dermis es el fibroblasto. Y en lo que se refiere a las células transitorias, ¿no? Que se encuentran en algunas situaciones especiales hay que hablar de los histiocitos, de los dendrocitos dérmicos y de los mastocitos, ¿no? Los histiocitos van a ser monocitos tisulares derivados del sistema retículo endotelial. Y los mastocitos los conocemos, son productores de histamina, heparina y mediadores inflamatorios. Bueno, esto para hablar un poco de la lámina unguial o de la uña, que está formado principalmente, vamos a hablar nomás de las partes, un poco el lecho unguial, que es la capa que se encuentra por debajo de la lámina unguial, ¿no? La lúnula, que es esta estructura, la cutícula, la matriz unguial distal, ¿no? Que se encuentra por encima y la matriz unguial proximal, pliegue lateral y pliegue proximal. Y en esta zona se encuentra el hiponiquio. La lámina unguial es una lámina horizontal compuesta por células queratinizadas, ¿no? Eso también hay que señalarlo. La lámina unguial está formada por queratinocitos aplanados y compactos que le confieren una consistencia dura. La función es la protección de la extremidad, ayudan a manipular adecuadamente los objetos y para el rascado también es una función de la lámina unguial. La aprehensión y el tacto fino. El lecho unguial, lo hemos hablado aquí, el lecho unguial, la zona, digamos, que le da el color también a la uña, ¿no? No olvidemos que la lámina unguial no tiene color. El color rosado de las uñas está dado por el lecho unguial. Es la continuación de la matriz distal por debajo de la uña y permite la adherencia de la lámina unguial. El lecho unguial posee un aspecto estriado, meo granuloso, con gran vascularidad y da origen al tono rosado característico de la uña. Su función es la adherencia a la uña y produce una pequeña parte de la lámina unguial, la parte inferior de la lámina unguial. También vamos a hablar un poco de la irrigación sanguínea de la piel. Para esto, bueno, principalmente hay que señalar que está dado la irrigación sanguínea por dos plexos, uno superficial y uno profundo, ¿no? El sistema vascular subprofundo que se va a conectar con el sistema de irrigación sanguínea muscular mediante vasos perforantes, ¿no? Entonces, esos vasos longitudinales que penetran desde el plexo vascular profundo hasta los vasos musculares, las terminaciones de arterias y venas. Entonces, este sistema venoso profundo se va a comunicar con el sistema venoso o vascular superficial mediante estructuras comunicantes, vasos comunicantes se denominan, ¿ya? Estos son los perforantes y estos son los comunicantes. Para finalmente encontrar capilares, las asas capilares que son las que finalmente van a irrigar la capa papilar de la dermis, ¿no? Acá encontramos las asas capilares. Es la última estructura de la irrigación sanguínea de la piel, asas capilares. Las asas capilares, en las asas capilares vamos a encontrar los pericitos, ¿no? También vamos a hablar un poco de lo que es la inervación de la piel. Aquí, bueno, hay que tenerla claro, ¿qué función cumple algunas células, ¿no? Características en la piel, ¿no? Por ejemplo, siempre hemos hablado de los corpúrculos de Meissner, de las células de Merkel, de los cuerpos de Ruffini, los corpúrculos de Pacini, ¿no? Cada uno con una característica específica. Siempre hemos hablado de que, por ejemplo, los corpúsculos de Krauss van a ser los receptores del frío, ¿no es cierto? Y los de Ruffini, los receptores de calor, ¿no? Hemos hablado siempre de que los corpúsculos de Pacini van a ser sensibles a la presión y los corpúsculos de Meissner van a ser los que le dan esa característica de ser receptores tactiles del tacto fino, ¿no? Sin embargo, hay que señalar, bueno, que las terminaciones nerviosas libres son las principales estructuras nerviosas de la piel, ¿no? Se encuentran en gran cantidad en la capa superficial de la dermis, o sea, en la dermis papilar, y son los principales receptores de la piel, ¿ya? Si por ahí nos preguntan cuál es el principal receptor de la piel, probablemente nos puedan preguntar o nos puedan poner las alternativas, ¿no? Corpúsculos de Meissner, cuerpos de Ruffini, corpúsculos de Pacini o de Krauss. Tenemos que hablar de terminaciones nerviosas libres. Estas son células muy importantes. Antiguamente se creía, por ejemplo, que los cuerpos de Ruffini, el órgano de Ruffini, era el encargado del principal receptor del calor, pero hoy se sabe que las terminaciones libres son los principales receptores de calor, ¿no? Y receptores tactiles, finos. Sin embargo, hay muchas veces en los exámenes ponen, ¿no?, conceptos que todavía no están, que van repitiéndose cada año, ¿no? Ustedes saben que los exámenes de residentados son bancos de preguntas, ¿no? Es muy raro que empiecen a hacer, que planteen preguntas nuevas. A ver, por ahí una preguntita, ¿no? La epidermis del antebrazo está constituida por todas las siguientes capas, excepto epidermis del antebrazo, ¿no? Habíamos hablado que la capa espinosa es una capa permanente casi en todas las zonas del cuerpo, incluida la mucosa oral. La capa basal, de igual manera, es la capa principal de la epidermis. La capa córnea, la capa superficial, que hemos dicho que no la encontramos en las mucosas, ¿no es cierto? La capa lúcida, habíamos hablado, que se encuentra en la palma y plantas, ¿no? Y la capa granulosa la vamos a encontrar en todas las estructuras del cuerpo, en toda la anatomía del cuerpo, excepto en la mucosa. Entonces acá sería la lúcida, ¿no? Es capa lúcida si no se encuentran en la región anterior del antebrazo. Y bueno, por ahí podrían de repente jugar con estas alternativas, ¿no? Que en la mucosa oral está constituida por todas las capas, excepto, ¿no? Ahí podrían de repente sacar esta capa córnea y ponerle acá estrato de malpille, no sé. Entonces, ¿no?